Hola, yo soy Martín Acuña y estás oyendo Backstage Talk. Martín, hazlo. Gracias, Alan. Gracias a todos por estar acá. Bienvenidos a Backstage Talk en vivo, grabado desde BroadwayCon 2022. Qué emoción. Antes que nada, gracias a The Broadway Podcast Network por darnos este espacio. Gracias a todo el equipo. Significa el mundo entero. Sé que para los tres lo significa. Y qué emoción. Tengo conmigo a Hilda Mason. Ella nací y creció en Panamá, donde comenzó su carrera como actriz, haciendo producciones como Peter Pan, La Bella y la Bestia, A Chorus Line y Hello Dolly, entre otros. También estuvo en el Broadway Revival de West Side Story, en el tour nacional de On Your Feet, Cinderella, Legally Blonde, Internacional, también. E hizo su debut en el cine con West Side Story, dirigida por Steven Spielberg. Nada más y nada menos. Tenemos también a James Bruenger Arreguín. Nació en Los Cabos, México y creció en Denver, Colorado. James es director y productor latino. Vive en Nueva York. Trabaja en la oficina de producción creativa de Disney Theatricals. Ha trabajado y ha colaborado con el Denver Center of the Performing Arts, Theater Aspen, The 24 Hour Plays y Southern Colorado Repertory Theater. Además, ahorita está haciendo un fellowship con Repertorio Español. Entonces, amigos, bienvenidos a este panel. Hola, Martín. Gracias por tenernos. Me emociona aún más. Entonces, nuestro tema central hoy, porque toda esta temporada, toda la tercera temporada de Backstage Talk, ha sido Latinx en teatro musical. Hemos tenido directores, productores, escritores, sobre todo actores, periodistas, que han venido a compartir sus pensamientos, lo que sienten, cómo ven nuestra industria y nuestra representación y nuestra visibilidad en los escenarios de Broadway. Tenemos también un episodio previo a este con Hilda, que tiene versión en inglés y en español. Y próximamente tendremos uno también con James. Entonces, podrán ir un poquito más a fondo con sus historias y lo que ellos piensan acerca de nuestra industria. Sin embargo, para hoy, nuestro tema central es el futuro del storytelling latino en Broadway. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿ustedes cómo ven nuestra situación ahorita? Ok, bueno, estamos empezando más que todo. Yo siento que tenemos muchas historias de latinos que no están en Broadway ahorita. Tenemos, ¿qué? Tenemos In the Heights, tenemos Evita, tenemos West Side Story, tenemos On Your Feet. Esos son los cuatro, los cuatro. A Kiss of the Spider Woman, estábamos hablando de eso también. Pero pienso que solo estamos empezando. Y para mí, no tenemos muchos latinos en roles en Broadway que puedan hacer latinos. Tenemos, tenemos latinos, a muchas latinas en Wicked, hacen Elphaba, pero yo pienso más que todo que latinos en nuestra cultura cantamos, bailamos y somos creatores de historias. Y qué triste que ahorita en Broadway no tenemos visibilidad en ser nosotros. Estamos empezando. Yo pienso que tenemos mucho para hacer que ayudar escritores que hablan español primero más que todo. Porque si no tenemos gente escribiendo por nosotros, ¿quién va a hacerlo? Y Lynn está empezando eso para nosotros, pero necesitamos ayudar a la gente del futuro después de Lynn. ¿Sí? Dímelo a Miranda. Sí. Creo que lo que dijiste es muy, muy cierto y muy importante. Porque la verdad es que hay gente latina, latinex, en todos lados. En producciones, bailando, actuando, backstage, you name it. Pero lo que dices es totalmente cierto, porque creo que hay un aspecto que nos hace falta y es que no solamente seamos personas latinoamericanas interpretando estos papeles. Como que sí, yo puedo hacer este papel, yo puedo interpretar a Elphaba, yo puedo. Pero lo que nos hace falta es traer más historias que sean autóctonas en nuestra cultura. Nuestra cultura es tan rica, hay tantos países, tanta diversidad, tanta belleza, música, no, o sea, que tenemos que celebrarlo. Y creo que a la audiencia internacional le encantaría conocer nuestras historias. Así que estoy de acuerdo contigo. Creo que estamos empezando, pero creo que el futuro de los latinos en Broadway puede ser más celebrado teniendo nuestras historias en el escenario. Y nuestra música y nuestra cultura. Exacto, nuestros movimientos. Nuestros ritmos y además también nuestros acentos. Porque el español se puede hablar de tantas formas y con tantos acentos y es bellísimo uno poder compartir con un cubano, con un puertorriqueño, con un mexicano, un panameño, un colombiano. Y es que dentro de Colombia cada región tiene un acento distinto. Sé que debe ser muy parecido en otros países de Latinoamérica. Y es fascinante también empezar a ver cómo nuestra música y nuestra cultura ha empezado a poner un pie muy fuerte en la cultura norteamericana. Porque, y citando a Hamilton, los inmigrantes hacen mucho trabajo y pueden llegar a ser la columna vertebral de este país. Como dato curioso, en este momento la mayoría de producciones que hay en Broadway tienen uno o dos o varios ejecutantes, actores, actrices, gente backstage que son latinos. Y para nombrar algunos tenemos en Mr. Saturday Night a Brian González. En Beetlejuice tenemos a Leslie Rodríguez. En Wicked tenemos a Milie Díaz, a Micaela Martínez y más. En El Fantasma de la Ópera tenemos a Raquel Suárez. En Music Man tenemos a Daniel Torres. En Come From Away tenemos a César Samayor. Hay un montón de gente que en este momento saca la cara por todos los países latinoamericanos. Y hay un montón de nosotros que estamos moviéndonos a, impulsando todo este movimiento para llegar a los grandes escenarios en Broadway. Arrancando desde Off-Off-Broadway, Off-Broadway y llegando finalmente a las grandes tablas. Y son un montón. Tenemos también a Jaime Lozano que compone y compone desde lo que es él como un mexicano en Nueva York. Tenemos a Florencia Cuenca, su esposa. Tenemos también escritores como Fernanda Santos. Que ahorita, ahondaremos un poquito más tarde en eso, pero estuvo con Americano un nuevo musical Off-Broadway. James, ahorita tú estás trabajando con Repertorio Español. Entonces cuéntanos un poquito cómo ha sido toda esa experiencia, en qué andas, qué están montando. Pues sí, Repertorio Español es un teatro aquí en Nueva York y solo hacen teatro en español. Y hacen obras del siglo de ahora y hacen obras de hoy también. Y esta beca es dos años para directores jóvenes aquí en Nueva York. Y el primer verano, este verano, estamos haciendo obras de hoy, de hoy más que todo, de nuestras voces. Yo estoy haciendo una obra de Luis Allión. Es un escritor mexicano y la obra es La Extinción de los Dinosaurios. Y sí, es muy simpático, es muy mexicano. Y yo quería trabajar en algo que sabía la comedia. Yo sé cómo mi gente habla y dónde están los chistes. Porque yo nací en México y crecí viendo al Chavo del Ocho y todo. Las comedias que son tan mexicanas. Y eso también lo puedes ver en mi trabajo en inglés. Tu cultura te hace artista, ¿sí? Completamente. Y para mí, yo quería trabajar en algo simpático. Porque el mundo ya necesitamos algo simpático en el teatro ahorita. Y el próximo año voy a hacer una obra del siglo de oro. Y el siglo de oro para el teatro español es como el Shakespeare de nosotros. Y voy a hacer una poema de Sor Juana Inés de la Cruz, la más famosa monja en todo el mundo. Primer sueño. Y vamos a ponerlo en el escenario. Vamos a ver qué vamos a hacer con eso. ¡Qué emoción! Sí, pero me encanta. Me encanta que estoy empezando más que todo. Pero estoy empezando con mi cultura, con mi idioma primero. Y qué gran trabajo que están haciendo en Repertorio. Dar eso a directores jóvenes. Y qué forma tan linda de arrancar todo. Sí, sí, tu carrera. Todo, exacto. Estás arrancando tu carrera honrando y abrazando la latinidad por completo. No que otros trabajos antes de eso no lo hayan hecho, sino me parece que es una forma espectacular de honrarlo. Sí, pues la primera cosa que dirigí era Evita. Y para mí, yo amo Evita, es uno de mis musicales favoritos. Pero es Andrew Lloyd Webber y es Tim Rice, dos hombres de Londres. ¿Qué saben de Argentina? De Argentina, más que todo. Y me encanta trabajar en palabras de latinos porque tiene ritmo, tiene como el special sauce. Tiene el sauce. Un sony, exacto. Un sony instinto. A sazón. A sazón, sí, a sazón de nosotros. Me encanta. Hilda, West Side Story es una historia latina por excelencia. Y tú tuviste la oportunidad de estar en el revival de 2020 y además en la película que se estrenó en 2021. Cuéntanos un poquito de todo ese proceso y cómo Steven Spielberg y el resto de los productores incentivaron el uso latino de comienzo al fin. Pues primero que todo, de comienzo a fin, diría que la oportunidad se nos presentó de poder audicionar. Era una audición abierta, así que todo el mundo, 30 mil personas audicionaron para esto alrededor del mundo. A mí me llegó esta audición a través de Facebook, Instagram, amigos que me dijeron, tú tienes que estar en este show, tienes que aplicar, manda tu audición. Yo mando un video para la película. Exacto, todos debemos haber mandado un video. De la nada más como, no sé, pero mandémoslo. Exacto. ¿Quién quita? Exacto, ¿quién quita? Y esas oportunidades no se dan todos los días. Las cantidades de veces que yo le agradecí a Steven Spielberg y a Cindy Tolan, que fue la directora de casting, por haberme dado la oportunidad de audicionar, eso fue inmenso. Nosotros como, mi experiencia como inmigrante, porque soy de Panamá, y venir aquí, simplemente el hecho de la oportunidad de audicionar es inmenso. Así es que ese fue el primer paso que fue muy inclusivo y tan auténtico. Ellos querían asegurarse de tener a personas de Latinoamérica, personas que, sabes, exacto, personas de allá. La audición fue increíble. Me acuerdo, el final callback fue con los sharks, y era un cuarto que había una sazón, un sabor, una fiesta. Se respiraba Latinoamérica. Sí, poder estar ahí juntos y ser nosotros. Eso fue una de las cosas que, honestamente, me ha cambiado la vida. El poder yo caminar por el mundo, y de las audiciones, y de esta industria, y yo decir, no, yo soy lo que soy, y yo traigo algo a la mesa, y al cuarto, y a este proyecto, algo que yo solo puedo traer. Algo que, no sé, siento que estamos acostumbrados como a encajar en algún lugar, y en esta vez era como, no, 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 lo que yo, yo tengo algo. Eso. Tony Kushner, quien adaptó el guión, Tony Kushner, Pulitzer, Pricewater. Sí. Tony Kushner, él se dedicó tanto a hacer que el guión fuera adaptado de una forma auténtica también. Él se rodeó del elenco que era puertorriqueño específicamente, para revisar el guión, para asegurarse con lo que tú estás diciendo. Ellos saben cómo se habla, cómo, qué es lo que, y son detalles que al final importaron muchísimo. Recuerdo que estábamos ya terminando de filmar, y Tony me dice, acabo de ver uno de los, de los delis, o una de las tomas que ya habían hecho, y había un dicho que estaba mal, que estaba en una pared al principio de la película. Era como, tenemos que arreglarlo, tenemos que cambiarlo. Y era algo tan mínimo y minúsculo, pero que realmente no lo es. Nuestro primer día de ensayo fue, fue simplemente entender Puerto Rico y la cultura. Y fue una experiencia que jamás olvidaré, que realmente cambió mi vida, por el hecho de poder ser celebrada por lo que trae mi cultura. Me encanta, y qué bonito. Ahorita el último como show que tuvo que ver con latinos fue off-Broadway, fue americano, es la historia de un dreamer, un latino en Estados Unidos, indocumentado. La basaron en la vida de una persona llamada Tony Valdovinos. Y es, para mí fue muy importante empezar a ver en todo el elenco y en el equipo directivo, en dirección, en escritura, en producción, que la mayoría de nombres eran latinos. Y todavía me acuerdo, y se me eriza la piel, pensando en el billboard gigantesco de la bandera mexicana en Times Square, ¿sí? Con la mano y fue como, para allá vamos, ¿sí? Adicional a eso, la semana pasada anunciaron la alianza entre Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber, ¿sí? Con la nueva compañía que se llama Amigos para Siempre, en donde el compositor del fantasma de la ópera, y un montón de musicales más, y el actor español, Antonio Banderas, se juntaron para incrementar el acceso y la viabilidad de los proyectos musicales en español, algo que va a marcar un hito en la historia, ¿sí? Antonio Banderas ya ha estado en España haciendo muchos musicales en español, ¿sí? El año pasado hizo A Chorus Line, sacó disco adicional, todo traducido español no tiene una sola palabra en inglés. Y también hizo Company, ¿sí? Teatros chiquitos alrededor de Latinoamérica, en España también, han estado haciendo sus propias traducciones de muchas shows. Entonces, eso lo que hace es fomentar nuestra presencia, no solo en nuestros países, sino también aquí, en Broadway, off-Broadway, y a mí personalmente me emociona un montón, aunque no sea muy fan de los, de muchos musicales de Lloyd Webber, verlos en español va a ser algo increíble. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? Yo creo que dijiste algo muy crucial, y es la accesibilidad al teatro musical en español. Lo primero que me viene a la mente es mi mamá al ver, por ejemplo, ella vino acá a ver la película conmigo, a ver a su hija finalmente como cumpliendo su sueño, y ella no entendía la película porque ella no habla inglés. Entonces, la vimos con sus títulos en español. Eso habla tanto de la cantidad de material que alguien que no habla inglés se está perdiendo, y lo que Antonio Banderas y Andrew Webber están haciendo es, la palabra que ven en mi mente es inmensa, es tan importante, es tan crucial, porque hablamos, pensamos en grande escala a veces, como decimos, oh, Broadway, oh, el cine, oh, pero realmente esto llega hasta pequeños teatros, accesibles en diferentes pueblos, ciudades. Entonces, para mí creo que lo importante es llevar que las personas tengan acceso al teatro, al arte, al teatro musical. Hay gente que dice que no les gusta el teatro musical, como que, ay, no me gustan los musicales, pero tal vez es porque no han tenido contacto con ellos. Ajá, o con suficientes. Exacto. Porque tú decís, por ejemplo, estos no son mis musicales favoritos, pero eso no significa que no te gustan los musicales. Hay un amor, para gustos los colores. Exacto. Y si uno no tiene una referencia extensiva de qué es lo que puede ver, o uno puede experimentar con el teatro musical, uno va a pensar, no me gusta, y cierra ese género, y es algo tan hermoso, tan vivo. Sí. Para mí, yo pienso que los musicales van a cambiar en español. Va a decir, la historia va a ser igual, pero las palabras van a decir algo diferente. Y eso, qué padre, que todos los shows de Andrew Lloyd Webber va a tener eso. Pero para mí, estábamos hablando de mi mamá, fue a ver Aladdín, porque yo trabajo en Disney, y Aladdín está en la Ciudad de México ahorita, y ella fue a verlo en español. Y cuando ella viene a ver shows conmigo aquí en Nueva York, yo veo que el show lo puede ver, pero no lo puedo entender, no lo puede sentir. Y cuando fue a ver Aladdín en México, lo sintió. Ella tenía, estaba parte del mundo, parte de la historia. Y más que todo, qué padre que Antonio Vendérez y Andrew Lloyd Webber van a hacer esto, pero yo también quiero que ponen el dinero que van a hacer en esto a ayudar a los próximos escritores en España. ¿Cómo no? Porque eso va a ayudar a Andrew Lloyd Webber, va a hacerlo más dinero. Y necesitamos más historia, más musicales, más musicales en español. Y saben que el musical va de Broadway, va a Londres, va al tour, va a México, pero necesitamos, yo pienso, empezar producciones en español donde quiera. ¿Y qué pasa si empezamos un musical en Panamá y un productor lo ve? Es como en Los Miserables empezó en París, en Francia, en francés, y alguien lo vio y dijo, pues este puede ser un musical de Londres. Cameron McIntosh hizo eso. ¿Cómo no? Es la misma cosa que, qué padre que vamos a tener más historias, pero también quiero que ayudan con ese dinero. ¿Por qué no? Él tiene dinero para ayudar a los próximos Andrew Lloyd Webbers, porque están ahí. Sí, existen. Hay gente muy talentosa y lo que necesitan es esa oportunidad, ese primer empuje. Eso estoy viviéndolo ahorita. Sí. Sí, qué bonito. Porque además hay muchos musicales chiquitos que se quedan en nuestros países. Ahorita, la semana pasada, he estado oyendo el cast recording que sacó una producción, una producción mexicana que se llama Siete veces a Dios. Sí. Y es absolutamente espectacular y yo digo, tal vez como es un musical chiquito, que creo que tiene como cinco actores, no llegará a Broadway. Pero sí puede llegar a Broadway, sí puede llegar a Broadway. Mira Sex, sí. Exacto. Seis personas, era un musical de colegio y mira que está en Broadway. Y lo crecieron a ser el mega musical que hoy en día es. En todo el mundo, sí. Exacto. Antes de cerrar, les tengo una pregunta sorpresa. Ok. Y es, si pudieran elegir un artista latino o que habla español para hacer un musical de rock o la un jukebox musical, ¿cuál sería? Yo tengo claramente mi respuesta, pero ¿cuál sería? O sea, la primera persona que me viene a la mente, espérate, pero no tiene que estar, no tiene que ser actual. No, no, y no tiene que ser. Puede usar la música. Sí, no puede ser. Puede ser como Jack Little Pill, que puede usar la música. Ok, Puede ser como Jack Little Pill, que coge la música de Lennie Morissette. O puede ser como MJ. O puede ser MJ, que es basado en la vida de él. James va a responder primero. Ok. Ay, tengo miedo. Selena. Selena, Ay, yo iba a decir Selena. Eso es lo que iba a decir. Pero, pero, pero no, pero, pero, no como, es un poco igual como On Your Feet. Yo pienso que usas la música, porque su historia es un poco triste, pero puedes usar su música y su, su energía. Y yo pienso que puede. Ay, sí. ¿Dónde está? ¿Quién? Lo vamos a hacer juntos. Se imagina. Exacto. Será que la orquestación de las canciones de Selena. O sea, amor prohibido, me muero. Exacto. No, eso es lo que estaba pensando yo. Me muero. Porque más que todo, yo pienso que, va otra vez que estábamos hablando, la música de, de latinos, yo pienso que gente necesita bailar. Sí. Y, y si tenemos más musicales en Broadway, la gente no va a estar sentados. Van a estar. Sí. Juntos. Van a estar bailando. Van a estar. Va a ser una fiesta. Sí, va a ser una fiesta. ¿Sabes qué? Pienso, uh, acabo de pensar en Juan Luis Guerra. ¿Cierto? Algo así, ¿sabes? Porque acabas de decir eso, como estar de pie y, ¿está de pie? Estaba pensando como, como en un collage. O sea, que no fuera un solo artista, sino como un mix. Una rocola real. Una rocola, exacto, y que tenga Juanes, Shakira, Talía, no sé, o sea, de todo, Juan Luis Guerra, y que así. Es un Moulin Rouge de, de. Exacto. ok. Sí. Exacto. Exacto. Y entonces, qué bonita introducción. Ok, voy a anotar esto, que nadie me robé esto, copyrights. O si eres productor y oyendo, y tienes los millones de dinero, ¿yo puedo dirigirlo? Exacto. Lo montamos. Exacto. Mi Instagram es Hilda Mason. Porque, no sé, qué bonita introducción a, a todas, a todos estos artistas, que puede que no hayan, no sé, escuchado, pero que, obviamente, después se van a enamorar, porque su música es. Mi respuesta. A ver. Ah, sí, por favor. Que lo he pensado un montón, y Netflix, me robó la idea, es, Luis Miguel. Luis, mi rey. Yo, me moriría con, cuando calienta el sol, orquestado, en sonido Broadway. O sea, bueno, pero, cuando calienta el sol, me muero. sería una cosa increíble y espectacular, y con eso, les quiero dar las gracias por estar acá. Gracias a, The Broadway Podcast Network. Gracias. Gracias a Broadway Con por este espacio. Y, gracias. Gracias a ti, gracias por tenernos aquí. Los quiero un montón, y, qué felicidad poder haber hecho este primer panel en español, en el evento más grande. No va a ser el último, no va a ser el último. No será el último, sin duda. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook, y en nuestro Instagram, como Backstage Talk Podcast. Backstage Talk Podcast.